Música 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 ¡Aplausos arriba! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos arriba! 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 Bueno, tengo que deciros una cosa Yo voy a clases de inglés pero he suspendido inglés Entonces voy a cantar a mi manera Yo le canto a Mari que es muy guapa Vamos para allá Aguachumari, Aguachumari Obelachau, obelachau, obelachau Aguachumari, ¿cómo es? Facilísimo Ahí está Aguachumari, obelachau ¡Vamos, Felipe! Aguachumari, ¡eh! Aguachumari Obelachau, obelachau, obelachau Aguachumari, que viene Mari Aguachumari, ¡eh! Aguachumari, ¡eh! Aguachumari, aguachumari Un elefante Sobre la vela Como veían Fueron a llamar a todos Dos elefantes, ¿eh? Dos elefantes ¿Cómo hace? Sobre la vela Como veían Fueron a llamar a todos Dos elefantes, ¿eh? Dos elefantes, ¿eh? Dos elefantes Solido de líder Solo de líder Me cambio de rollo completamente, ¿eh? Dalá a tu cuerpo alegría a Macarena Tu cuerpo pa' la alegría y a cosas buenas ¡Dále a tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Eh! ¡Ay! Dalá a tu cuerpo alegría a Macarena Tu cuerpo pa' la alegría y a cosas buenas Dale a tu cuer... Que bien has quedado Macarena, ¡eh! ¡Eh, macarena! Folo de líder, líder, líder ¡A ver esos veteranos de Castro! ¡Arriba, arriba! Y va, oe, 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 oe. ¡Y sigue al líder! Folo de líder, líder, líder. Tigres, tigres, leones, leones. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Leones, leones, todos ¡Arriba chicos, líder! ¡Campeones, campeones! ¡Arriba, arriba! ¡Campeones, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Campeones! Yo ya volví a borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado ¡Ay, ay, ay! También dije que te sufre Y no te había superado Por así de que ya te olvidé ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Ay, ay, ay! También dije que te sufriré Y no te había superado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con la mire, la mire, la mire, la mire Bailando sola Bailando sola Y me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Con la mire, con la mire, con la mire La mire, la mire, la mire La mire, la mire Y así se bailando sola Bailando sola Y me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Con la mire, la mire Sube, sube, sube ¡Afrance arriba! Con la mire, la mire Con la mire, la mire Y así se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor Que no te regalito No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te dicen nada Que pena me das Si te vieron todo Ven y siempre dudas Pero porque si afuera Eres ordinará Que tú te la hemos ven La gana de final Que a tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No más herida Conmigo De tu falsedad Y tu hipocresía Ya me cansé Y por un segundo A tu doble vida Me amaré Le doble Le doble Se ve que el día Estás pensando Y yo ya no lloré Y andas por los rincones Llorando Y yo ya te lloré No me parece que otra boquita Y a ti te confieso Y yo que estoy Nada lo quito Pero ya se acabó Y yo ya no lloré Y yo ya no lloré No quiero tu besito Ni te confieso amor Que no me doble Y tú no pidas perdón Que mi corazón Y yo ya no lloré 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 Valida, inocencia, solía Faltas en mi boca, solía Que sin querer te rompa, solía Escribiré mi historia, solía Con la palabra gloria, solía Porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina La verdad y la mentira, se llama gloria Gloria, gloria Faltas en el aire, gloria Faltas en el cielo, gloria Quémame tu fuego, gloria Úmeme la nieve, que conciera mi pecho Oh, 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 gloria Gloria, gloria Campo de sonrisa, gloria Agua en el desierto, gloria Corazón abierto, gloria Aventura de mi mente De mi mesa y de mi derecho Del jardín de mi presente Escribiré mi historia, gloria ¡Arriba, chicos! ¡Uy, yeah! ¡Gloria! Muchísimas gracias ¡Gloria! Gracias por ver el video.